Música Este es un cicloturismo bastante particular para nosotros porque es un homenaje, un amigo de todos ustedes y de nosotros también porque ha sido una persona que nos ayudó en todo este tiempo para realizarlo así que bueno, yo la verdad, desde mi lugar quiero agradecer a cada una de las personas por estar acá Bueno, primero que nada, bienvenida, te invito a disfrutar de lo para muchos de mi pueblo Muchísimas gracias Música 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 Este evento tan hermoso que ha estado coordinado por el área de Turismo y Cultura con la señora Silvana y Marcelo, ¿quiénes? Quiero que les bendemos Música Música Con un sentido de homenaje al señor Coco, al padre de las chicas Jiménez Siempre ajustando a Tulumba la cultura, el turismo, el deporte Y los esperamos el año que viene con los brazos abiertos Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos en este año Música 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 Gracias a todos ustedes, porque si no es por todos ustedes, este cliente no se hace. Gracias, gracias.